Taller de bioconstrucción en Radatili fue dictado por la reconocida bioconstructora Natacha Hugón quien compartió con Canal 9 cuáles son las ventajas de esta nueva herramienta de trabajo que cada vez tiene más adeptos en el mundo. La bioconstrucción es una manera de realizar construcciones donde se utilizan materiales naturales que se consiguen en el entorno, en la región bioclimática donde se está desarrollando esa construcción y tiene otras premisas más que están muy ligadas a la permacultura siempre está ligada la arquitectura de tierra con materiales naturales como la madera, la paja, la caña dependiendo de las regiones donde se realicen. Lo que estamos haciendo es un taller de murales con revoques de tierra si bien el material que utilizamos es el material que se utiliza para revocar las bioconstrucciones para hacerlo en formato de taller buscamos un recurso un poco más lúdico, más creativo pero la materialidad que estamos usando es la misma y es lo que están aprendiendo las chicas más allá de que como realización lo que queda plasmado es un mural lo que están utilizando como materialidad son revoques de tierra, estabilizadas. Toda esta información la pueden encontrar en nuestro sitio web canal9.tv y también nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube nos encuentran como Canal 9 Comodoro allí podrán ver todas nuestras transmisiones en vivo y los programas de noticias recuerden suscribirse y hacer clic en la campanita muchas gracias por su atención, nos reencontramos en cualquier momento hasta luego